Crane, 2-1, y pues esto no, o sea, esto no es winner ronda 1, winner ronda 2, esto es winner squatters de Pulse, o sea, no sé si es este y otro para pasar a top 8 de dobles, yo no sé, es este y otro que es el qualifier hacia top 8, eso quiere decir que esto es top 24, si no me equivoco, más o menos, si el otro sería top 12, si esto es top 24 amigos, así que vamos a ver un nivel increíble, ahí tenemos a Chrome, a dos palos, y al, pues sí. Pues sí, no se diga más. Una disculpa a ti, me acabo de perder, entonces. Drop the mic. Luego hay momentos donde sí, los matches se comentan solos por el gran nivel que tienen, y pues bueno, ahí vemos ahí a Chach con el upper, no va a matar, Spargo con el limit crosslash, tampoco, el equipo azul, ahí está, buscando H-Guard Situation, cuidado con el Chrome, si va a poder volver. Muy bien ahí la posición de J-MV, que le permitió... Uf, fantástico throw a Offsmash, ese Offsmash es fantástico, porque tiene todo un arco enorme que es una hitbox activa durante un buen tiempo, entonces, si tu equipo te lanza, lo lanza hacia ti, con que lo cache esa hitbox, lo va a lanzar. Ahí un pequeño problema con Parra, que acabó con su mismo compañero, y ahora es, uy, cuidado con el forward, no va a matar, Chach ahí, mira cómo está como la barrera humana, Chach, para que Spargo vuelva. Uf, muy buen counter ahí. Se va a llegar todavía con el limit, ahora sí ya no va a llegar, y se va a acabar con la stock de Spargo. Exactamente, muy buen two-frame ahí con el down tilt por parte de J-MV, ahí cae muy bien con el nerf, pero desafortunadamente ese dash attack se va a llevar a este Chach. Después hay unos nerfs para empezar a meter daño, ahí está Spargo buscando con el backer, pero aún no encuentra. Ahí el side B, empieza a conectar con Spargo ahí para buscar el neutral. Side B, a Love Smash, el lingering de Love Smash, gracias a que ahí estuvo su compañero Chrome, le permitió pegarle a los dos. Uy, ahí el limit. Exactamente, como dices, como primero le pega a Chrome, extendió la duración de la hitbox, ahí se cae, pero también se llevó a Spargo consigo. Vamos a ver una situación de la stock para todos, excepto Parachach, que aún está tanqueando muy bien esa stock. Cae 67 daño, down throw a backer, fantástico combo, completamente true. Ahora sí, vamos a ver un tip combo, ahí están los nerfs, se lo está llevando, se lo quería robar, ya no tiene salto, se ve forzado a usar el air dodge. Ahí está, guarda muy bien todavía. Uy, ahí quería matarlo con el vientecito del forward smash. Bueno, era interesante, pero pues al final no lo logró. También muy buena awareness por parte de este Chach y Spargo, porque si viste, Spargo salta con el downer y al mismo tiempo Chach está por debajo buscando pegarle con el down smash y ninguno de los dos se está tocando o arriesgando entre ellos. Ahí desafortunadamente Parra. Hubo un fast fall. Un fast fall. Ahí es fast fall, yo mantuvo la palanca abajo, lo que le permitió no agarrar el escenario. Ahí está pensando JMB, 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 y Farra están pensando si se van a quedar con esos personajes y los vi un poco ahí hesitant, ¿no? Así es, no sé que hayan jugado contra Manzano y Climb, así que lo mismo, aquí producción, siempre con los datos, la información. Manden un saludo enorme a Mixon en el chat, amigos. No, no lo hagan. No, no un saludo, un corazón, porque lo amamos. Va. Ok, vemos aquí un cambio de palo a palo. Así es. Me veitearon. Monumental, monumental el cambio. Si llegaron hasta acá con esta dupla, ¿por qué no volverlo a intentar? Exactamente. Lo que sí vemos es un cambio de color. Yo creo, como dices, hubo un momento donde Farra se equivoca y mata a su propio equipo. Tal vez hubo confusión de qué palo tenés quién. Estos colores son un poco más claros y podría ayudar con esa resolución. Vamos a Chak regresando. Fantástico. Nerd Chak aquí postulándose como el best palo MX del otro lado de Spargo, postulándose como el best cloud, period, tal vez del mundo. Uy, ahí está buscando Farra, el Java Backer. No lo completa, Spargo ahí con el límite tiene que tener mucho cuidado. Es una posición peligrosa. Spargo, Edge Guard Situation tuvo que gastarlo para poder recuperarse. Ahorita la ventaja, el equipo azul manteniendo un poco más de control del escenario, mejor sinergía que el juego pasado. Exactamente, aquí vemos a Farra que está buscando con ese jab. Buscaba un air dodge, buscaba vetar el air dodge, haciendo la alusión aquí era buscarlo con el backer. No lo hace, Spargo es paciente y ahora está castigando con un side B. Uy, ahí va el forward smash que va a acabar con eso. Farra todavía va a volver, claro que sí, el up beat alcanza. Ahí va el backer bien medido para acabar con ese get up attack. Ahí está Farra que está buscando un poco de joggers, conecta el side B, deja a Spargo una situación peligrosa, pero como tenía límite al máximo, regresa y toda conecta un down smash ahí en el get up. Hay un poco de team combo contra Farra, aprovechando que ya no estaba J&B en el escenario. Ahí está muy bien el edge trap, dos de los mejores personajes además para el edge trap, Grom y Palutena. Ahí buscando el edge trap no lo completan, la ventaja es de solo una stock, ahora ya no es ninguna stock. Nada para nadie. Así es, saludos a Plastic Man, el tesoro de Mele. El tesoro. Uy, ahí va el forward smash, digo el forward. Ahí está buscando el duelo de Palutena, J&B es quien sale victorioso de él, está buscando un poco de presión con los backers, pero Spargo castiga y sale muy bien Farra a salvar a su equipo. Ahí va el forward smash, muy arriesgado, pero creo que conoce la perfección. El endas que tiene ese movimiento, lo cual le permitió ejecutar ese movimiento tan poderoso, ¿no? ¿No? Claro que sí. Uy, chocan muy buen día por parte de Chuck, también muy bien usando el salto. Y después Spargo que roba la atención a sus enemigos para que no vayan a buscar a este Chuck que ya había gastado el recurso del segundo salto para sobrevivir. Uy, ahí va el down throw a backer, todavía no. Chuck ahí está buscando en el edge guard, al final Farraville con los steals sin querer, le pega a su compañero, ahí va el upper, va a ir por más uppers. J&B también muy bien con el DI, usando el segundo salto para sobrevivir el backer mortal que estaba puesto en lanza ahí de parte de Chrome. Qué buen punish, sabiendo ya el lag, no es la primera vez que lo hace. Qué buen tech por parte de J&B. También vemos que Farra no tomó el stock, prefiere dejársela a su equipo, sabiendo que tal vez él tenga una mejor oportunidad en el 2v1. Ahí está buscando con el downer, intenta clavar algo este Spargo, pero no lo encuentra. Después salta. Ahí la persecución de Teleport. A Teleport está buscando ahí con el downv. El chiqui downv, todavía no sé si se mataba eso, pero... Se hubiera matado. Bueno, confío. Ahí va el back throw. Yo pues quiero ir con un upper o algo similar. Uy, cuidado con el gimp. Uy, estuvo cerca. Ahí va el people grab, todavía no le sale. Spargo ha hecho la situación, ahí va el cross, las va a matar y eso va a ser todo. No, J&B con el fenomenal DI, después usando también su segundo salto para cortar el momentum completamente, pero ahora sí le va a dar también Chuck muy bien haciendo el up smash, pero en reversa, para que agarrara mucho mejor el ángulo del throw que iba a hacer este Spargo. Increíble. Gracias, Chuck. Pero sobre todo gracias a ti, el viewer en casa que nos está viendo. Estáis votando unos matches increíbles, eh. Y no olviden seguir a Chuck en Facebook para que vean sus streams constantes, amigos. También no olviden seguir a Spargo y sobre todo a Chuck. Para que vean sus tweets constantes. Síganos en todos lados, amigos. Y síganos a nosotros porque yo solo los amenazo con que ya me voy a ir, pero no vienen a relevarme. Así que aquí estoy. Bueno, pues, peor es nada. Peor es nada, así es exacto, amigos. Por eso los dejamos hace rato sin casters, así para que vieran que realmente se siente ese vacío emocional y psicológico en sus corazones. Y eso mismo, por eso estamos aquí. Y esto fue Winner's Quares Top 24.